¡Hola, hola gente linda! Bienvenidos a Por Amor al Horno, muchísimas gracias por estar allí. Yo soy Rebeca y hoy les muestro cómo hacer panquecas o tortitas estilo estadounidense. Esas panquecas gorditas y esponjosas que se ven espectaculares y que son una delicia. Para comenzar vamos a tamizar en un bol grande dos tazas de harina de trigo, junto con un cuarto de taza de azúcar, media cucharadita de bicarbonato de sodio, dos cucharaditas de polvo de hornear, levadura química o royal, también se le conoce con ese nombre, y media cucharadita de sal. Tamizamos todo para asegurarnos de que no haya ningún grumo y una vez tamizado mezclamos brevemente con nuestro batidor de mano para que se incorporen bien todos los ingredientes. Luego en otro bol colocamos una taza y tres cuartos de buttermilk junto con dos cucharaditas de vainilla, tres cucharadas de aceite de girasol, puede ser otro tipo de aceite vegetal excepto de oliva, y dos huevos a temperatura ambiente. Abajo en la descripción del video les coloco cómo hacer la buttermilk casera. Asimismo les dejo toda la lista completa de ingredientes por volumen y por peso. Mezclamos todo muy bien hasta que esté homogéneo y ahora vamos a traernos de nuevo el bol con los ingredientes secos, le hacemos un pequeño hoyo en el centro y allí le vamos a agregar todos los ingredientes líquidos. A continuación vamos a mezclar delicadamente con una espátula y lo que estamos buscando es que todos los ingredientes secos se humedezcan y hasta que no veamos más harina podemos entonces dejar de mezclar. Pero es importante que no mezclen enérgicamente para que no se desarrolle el gluten de la harina y podamos tener unas panquecas bien esponjosas. Se pueden cocinar inmediatamente pero también de manera opcional se puede dejar reposar la masa durante 30 minutos. Esto lo que hace es iniciar la reacción del royal y el bicarbonato con la buttermilk. Bien sea de inmediato o después de los 30 minutos vamos a calentar un budare o comal o sartén antiadherente. Le colocamos un poco de aceite o mantequilla y a continuación un cucharón o la cantidad que ustedes desean dependiendo del tamaño que quieran hacer de la masa para las panquecas. Como es una masa bastante espesa la ayudamos un poquito con la espátula para esparcirla y que tenga la forma que deseamos. Y luego de un par de minutos cuando tenga burbujitas por la parte de arriba probamos que no se haya adherido al sartén y la volteamos. Idealmente aquí es cuando va a esponjar más así que por ningún motivo la aplasten con el utensilio de cocina. Luego de un par de minutos más vigilándola bien de cerca vamos a volver a voltear para ver si el color está ya como lo queremos. Si la queremos un poquito más oscura la volteamos por 30 segundos más. Luego podemos transferir al plato donde queramos servirlas y así vamos a continuar con todas. En mi caso les coloqué a todas un poco de mantequilla y miel al gusto recién salidas del sartén porque las voy a colocar una sobre la otra y quiero que queden con este tipo de relleno. Y ahora les muestro cómo hacer una más solamente para que vean en qué momento es que se va a voltear. Cuando veamos que los bordes ya están un poquito más secos y que sobre la masa hay burbujitas que no se cierran. Ese es el momento perfecto para voltearlas. Y si ven que están tomando color muy rápido entonces bájenle la temperatura a la hornilla. Las volteamos hasta conseguir el color deseado y vamos a colocar sobre la que ya teníamos hecha. Y de igual manera le vamos a colocar mantequilla y miel por arriba. Esto es opcional y no tienen que ser estos dos ingredientes. Ustedes pueden colocarle mermelada, pueden colocarle salsa de caramelo, pueden colocarle salsa de chocolate, sirop de fresa, lo que ustedes prefieran. Y así las vamos haciendo todas y colocándoles cualquier relleno que hayamos escogido. Y una vez hechas todas colocamos un segmento más grande de mantequilla en el tope y rociamos bien sea con miel o con sirote alce o con lo que ustedes hayan escogido. Espero que les haya gustado esta receta porque como ven es súper versátil y pueden adaptarla a sus gustos y preferencias. Ahora les muestro cómo han quedado por dentro, súper esponjosas y deliciosas, sobre todo recién hechas. Y si las colocan todas así una sobre la otra es un plato perfecto para compartir bien sea en familia o de manera romántica. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por suscribirse y por darle a me gusta. Si tienen preguntas ya saben como siempre en los comentarios estoy para ustedes. Feliz día, tarde, noche o madrugada dependiendo de donde se encuentren y nos vemos en la próxima oportunidad.